Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir Si no me hago con la mente el universo o si quiero a mis ancestros retornar agobiada me detengo y no imagino tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre las manos más me alarma Tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante no comprendo Tantos siglos tantos mundos Tanto espacio Tanto espacio y coincidir Gracias por ver el video